Nunca estás solo Siempre habrá un amigo Estando a mi lado No serás vencido Ni juntos haciendo un nuevo mundo Alcemos las manos Y miremos al sol Si le das la espalda Te darán la espalda Y en la vida mire Todo a todo va Que ajo es tu cara No podrás mirarla Y en la vida mire Hay que saber Finar Si le das tus manos Te dirás el mal No mirar Te darán el alma Escapa el amor Y es muy triste amigo Que caminen Si le das tus manos Caminas Mejor Soñar con todos Soñar 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 Sentida Pongo Buscar Mejor Volmar bandanas Y ponernos a hallar Juntos podemos volar, mejorar, juntos podemos volar, volar, rellenar, la, 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 la...